Fuerte que es la musica Si Ya voy a bajarle Hola a Hugo Suárez del YouTube Ya, espera, no lo vamos Vamos a empezar a subir la musiquita Puta, la musiquita Ahí si? Ahí si La musiquita de Dave McRy Empezamos a ser la guia al fin No, eh, dale un compilado Pero bueno, al fin Vamos a empezar a ser la guia de Left 4 Death 2 Después de tanto hueveo Ya es culiado hueveo Ya Partamos Un lado Dos Oh, se me ataldea Se me ataldea Se se esta ataldeando No, vaya, va bien Eh, 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 bajale un poquito el volumen En el juego hueveo Esa ataldea aca, que es un fin Estan viendo bien? Si Si Ya, sigamos Oh, se me ataldea en alas Tengo cualquier fin, estas viendo la cosa En serio? En serio? porque aqui me dice que tenis fin de 61 Ahora 80 Uh, ahora disminuyo, buena Ya Yo tengo mas que tu y me anda bien Si? que onda, de repente se me pone bien huevon Boomer Oh, ahi esta, ahi esta Ahhhh Que asalto la mamita eh Vamos bien, vamos bien Y que? Cuando punto la parte con zombie Que me ataldea Cuando, cuando hay partes con zombie, a mi anda rayo Oh, se me ataldea, ayúdeme, ayúdeme Vamos ayúdeme Péguenle Péguenle, péguenle, péguenle para cerrar el lino Oh, mi hijo pico para la cagada Oh, que bonito bolso Como se nota que no hemos estado jugando huevon Justo estoy aqui po y le dan 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 Cuando no hay zombie, no anda re bien Pero cuando hay zombie, no hay la chucha Ya, te voy a cerrar algunas cosas Dale Ya, yo también voy a hacer lo mismo por si acaso No, 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 no No, 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 no No me curi negro mierda No huevon, tu negro me esta curando huevon Quien, 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 al mio no, cierto? Si, el tuyo No, el de la pau No, el de la pau Fígale Fígale Ya le pegue No, si le pegué, le cambié de arma y me siguió curando asi que te debo un botiquil inteligencia artificial mis cocos mierda bien cambiando de arma acá esta ahora si vamos vamos Peter asi, asi dos hola Waldo vamos pastilla podríamos necesitarlas que buena la musica boomer no se donde que no mezcamos uno de estos autos es que somos hueones ve este, buena cara te echaste el boomer jaja que triste mierda esta es Hunter Hunter bien Selina ha abandonado la partida WTF por que lleno 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 se me cayo ah bien te vamos a esperar te vamos a esperar mientras jugamos jaja digan nomas a ver vamos 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 ah donde estoy donde estan ustedes donde esta ahi esta todo un disco de mil chicas lo hice, ah dice verdad que lo tienes así que va el negro como que recarga cada rato que estaba haciendo lo mismo que la otra vez que iba corriendo y iba pa'l lado y me acuerdo ah esa huea estuvo muy divertido cuando se te deja levantar arriba como que corria pa'l lado jaja jaja que chavo chavo como que el negro me carga nooo como que el negro me carga eternamente asi hay que bajar la escalera ah no se puede desaltar en el tejado pero vamos con la escalera cualquier sol tengo pupa tengo pupa tengo pupa targer cuidado cuidado es que nadie mas entre no voy cuidado cuidado acido mierda musica epica me agarraron me agarraron me agarraron me agarraron me agarraron ahi estoy aguanta 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 estoy no me agarraron me agarraron me agarraron curame te cubro yo te cubro donde esta guen ahi 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 pero que mierda porque no le doy se fugio wea estas por aqui esta guitarra te acordes quando nos sale la weyaca oh hoy fue la cagada pero las armas no estan siempre en el mismo lugar pooh por si acaso que no te estrañe que no este tu guitarra por ahi no no estes hay una katana hay una hay una moto-sierra wey la 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 mira el maricón me robó la moto-sierra soy un culiao por lo que soy negra negra culiao ya ve molotov, dos pistolas ya vamos 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 rápido oye al auto te acordais no hay que darle al auto cuidado con el auto no le inspire el auto con el arma corre 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 yo estoy querido que le inspire el puto auto venga para aca aqui esta la escalera cabros por aca ah no ahi tiene la escalera suban aca esta la cuestion eléctrica agarro un botiquito tu no tu no me dispares que me disparas mal es que había un zombie venido aqui dino donde estais subamos tu de aca we tu de aca pastillito ah un culo te me caí ah un huevo esta arma es como esta arma es como el puto we uy cara me disparaste oh te di en los huevos viste los huevos hay un zombie hay un zombie ostia con el poder guando y asco con la esnipa we viva viva gallino que onda? ya un botiquin no me tomen el botiquin lo golpeo nada ya tomen las balas oye sexy eh que onda ese zombie que se ha sido que onda ese zombie que se ha sido weon ahi esta mira tomen las balas ahi si yo tomen musica ética de resident evil ah me quiero por la pinta oh buen chueco oh buen chueco la que boomer al boomer no no hay que disparar pero boomer cuidado como lo paso a dar un huevo tu od sono donde esta gino? nasa buen boomer jajaja un trauma ahi esta cái fast gino saikina me escucho no me escuchan yo te escucho pero que de repente te va yo si te escucho yo si lo escucho el lleno bien debe ser por un asunto de audio yo me acostumbrada de niva bueno bueno aquí bajemos rápido no nos vaya a pasar la última vez que nos cagaron arriba así que hay una escopeta caca un botiquín no lo vamos a tomar pero toma la bala explosiva me quitaron mi botiquín si el deje las balas explosivas y ahora si ahora toma tu botiquín un des... quien no tiene botiquín? yo que salte por acá bien una witch, una witch abajo no, si si escuchenla me agarro un smoker ¿verdad? ayuden, ayuden, ayuden ¿dónde está? no te veo pa, 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 ahí está está ahí está ahí está ahí está al frente Max ya está ahí está ¿dónde está? ¿de ahí? ¿la veí? ¿ya Max? Yo tengo niva ¿yo tengo niva? mmm